Los que están cumpliendo la orden son víctimas, son muchachos del pueblo a los que tienen que defender un empleo, que tienen que defenderse de esa doctrina, que les meten del odio hacia el joven, hacia el pobre. El culpable aquí es el que da la orden y el que da la orden, ustedes ya saben cómo se llama Álvaro Uribe Vélez y el títere que la copia es Iván Duque. Y los generales que lo obedecen, ellos son, yo no culpo de ahí para abajo a nadie más, los demás son víctimas, tienen que cumplir la orden, o les dan de baja, pierden el empleo, etcétera, lo que sea. Hay policías, yo les juro, bueno, nunca me tocó ser policía, pues no me tocó ser policía, la suerte o Dios quiso que yo fuera otra cosa, pero yo, como soy hoy, yo siento que si a mí me hubiera tocado ser policía y me dijeran, mate a esos muchachos o mate a unos dos para que escarmienten y cojan miedo, yo me retiro, yo traigo mi escudito, mi arma y le digo muchas gracias, chao, me van a vender mandarinas. Y eso es lo que han hecho ya varios policías afortunadamente, ellos no tienen la culpa. Entonces, está muy claro que la marcha, el paro, ha servido para que esta clase, esta élite reaccione para que dejen de robarnos los impuestos, es decir, de sacarnos los impuestos a nosotros de lo que no tenemos, pues la gente más desfavorecida. Y hoy, como les dije, ya hay una conciencia entre el empresariado, hay una conciencia entre los gremios de que ellos son los que tienen que pagar esta deuda y esta reforma tributaria que viene, que sería la única que nos salvaría de la quiebra porque vuelven las casas calificadoras de riesgo, vuelven a subir la calificación de Colombia. Y eso sí tiene unas consecuencias, yo tengo que admitir como miembro de una comisión económica, y es que cuando yo soy mal apagado, cuando ustedes van a pedir prestado algo y le dicen, ¿usted tiene casa? Usted dice, no, no tengo casa. Entonces le dicen, este es un tipo de alto riesgo porque no tiene con qué responder en caso de que le pase algo. Pero si usted dice, yo tengo casa y además tengo una finca y además tengo tal cosa, esos los respaldos le prestan barato. Dicen, no, con él no hay mucho riesgo porque si no paga, pues le quitamos la casa. Colombia hoy no tiene la casa, Colombia hoy no tiene respaldo. Los bonos que sacaron a vender se volvieron bonos basura. Es decir, nadie los quiso comprar porque saben que la economía está frágil, porque saben que están endeudados, porque saben que hay una deuda social gigante que no han pagado, la deuda de la desigualdad, que va a costar muchos billones poder acabar con esta desigualdad tan aberrante que hay en Colombia. Es una desigualdad que costaría, no sé, 10, 15 puntos del PIB, 150 mil millones de dólares, poner a tono todas las regiones, poner a tono todos los territorios olvidados, darles un desarrollo, darles unas vías terciarias decentes para que saquen sus productos los campesinos, darle universidad a los campesinos, darle universidad a todos los colombianos que salgan de bachillerato, no solamente a un puñado, que es lo que pasa hoy. Hacer universidades, hacer hospitales, eso nos va a costar tiempo. Nosotros lo queremos hacer, pero tenemos que ser honestos y en eso radica el éxito del próximo presidente, en que sea muy sincero de decirle a ustedes en estos tres años no va a ser posible. Por ahí el cuarto año de gobierno va a tener algunos recursos mientras paga todas estas cosas que nos van a dejar para empezar a hacer obras. Pero lo que sí podemos adelantar es en las reformas que hay que hacer desde el Congreso. Y es un tema que he abandonado y cierro con eso, el 5586. Si ganamos la presidencia y no ganamos el Congreso, en un año o dos años estamos fuera. Ya nos han montado o un golpe de Estado o el mismo Congreso ha montado un proceso para sacar a Gustavo Petro o al presidente que gane. Tienen toda la facilidad para hacerlo y por eso es la urgencia y la necesidad que yo les digo de que tenemos que votar al tiempo por el candidato presidencial y al tiempo por un candidato al Congreso, el que quieran, el que quieran. Afortunadamente va a haber muchos candidatos muy buenos, muy buenos y muy buenas sobre todo. En mi caso yo voy a apoyar tres mujeres, ya les diré los nombres. Se nos irá a colar uno que otro y hay que comerse ese sapo porque se llama pacto histórico y va a llegar mucha gente. Sé que va a haber críticas, yo mismo he sido crítico de eso, pero ya entendí que entre eso y volverles a dejar el poder a ellos, pues eso, el sapo. Prefiero comerme el sapo a entregarle nuevamente el poder a esta gente. Entonces, despido paciencia con eso, tolerancia un poco, porque va a haber ahí ciertos manguitos inevitables, ineludibles, pero el objetivo grande es quitarles el poder, arrebatarles el poder, devolvernos la democracia. Aquí no hay democracia, vamos a devolvernos la democracia. Ese es el primer paso y eso es lo que tenemos que hacer. ¡Gracias!